El día de mañana en tu telenovela Vivir de Amor miraremos un capítulo bastante interesante en el cual nuestra querida Angeli estará en riesgo de que ésta pierda la vida y se vaya con San Pedro o como gusten llamarlo ustedes. Entonces en este próximo capítulo Angeli perderá la vida por culpa de Rebeca ya que Rebeca al enterarse que Angeli está embarazada y que ésta va a seguir luchando por el amor de José Emilio aunque esté con Renato obviamente Rebeca no se lo va a perdonar y qué mejor forma de acabar con alguien que dándole matar y le chicharon. Así que dicho capítulo será bastante interesante recuerda suscribirte a este canal tu telenovela día a día si el video fue de tu agrado que tengas una muy bonita noche hasta la próxima.